Hablemos de Cuba, antes que Cuba hable de nosotros. ¿Cómo estás, Helen Martínez? Gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cómo está ADN? ¿Bien? Trabajando muy duro. Ajá. ¿Todavía están bilingües en inglés y en español? Sí, tenemos la página de ADN América que publicamos en inglés y en español y ahí nos enfocamos más en lo que son investigaciones sobre la región y sobre también Estados Unidos. Qué chévere. Me dicen que tienen algún trabajo sobre la hija de la secretaria del Interior de los Estados Unidos que podría tener lazos con un grupo considerado procastrista. Sí. Bueno, esta investigación la publicamos en septiembre y viene a raíz de una investigación que se abre en el Comité de Recursos Naturales, en la Cámara de Representantes, por una organización sin fines de lucro que se encarga de realizar como supervisiones éticas de oficiales del gobierno, de empleados públicos. Y ellos abren una investigación sobre Deb Haaland, que es la secretaria del Interior, que como tú bien sabes, estamos hablando de un miembro del gabinete de Biden, de una agencia federal muy poderosa porque es la que tiene bajo su manto todos los parques naturales, lo que se recoge, el dinero que se recoge de la explotación minera, petrolera, porque esas son regalías que se le cobran a las empresas de energía. Entonces, ellos abren una investigación sobre ella porque ella aprobó una prohibición en Nuevo México, en el área de Chaco, para prohibir la extracción de petróleo y de gas de esa área. Y la organización con la que su hija trabaja, que se llama la Alianza de Acción del Pueblo, es una organización que ha hecho lobby durante años precisamente para hacer esa prohibición, para poner esa moratoria. Entonces, ahí se abre una investigación ética sobre ella y empiezan a hacer follas para pedir la información, como todos los documentos y las conversaciones con las hijas y con esta organización. Bueno, nosotros comenzamos a investigar sobre esta organización que la hija trabaja, aquí le estamos viendo, las siglas son PAA, en inglés es la Alianza de Acción del Pueblo, aquí estamos viendo la secretaria de Interior con, a la izquierda está Julia Bernal, y a la derecha, no sé la persona que está al lado de Deb Haaland, a la derecha, pero el otro del extremo es Sheldon Tenorio, ellos son dos empleados de la Alianza de Acción del Pueblo, que es una organización que estos muchachos viajan en el 2019 con la Brigada Venceremos a Cuba, regresan y organizan ellos el PAA junto con otra organización que es como la que tiene la responsabilidad fiscal del PAA en Nuevo México, o sea, responsabilidad fiscal es la organización que recibe dinero y financiamiento para ellos, que también fue fundada con miembros veteranos de la Brigada Venceremos desde los años 80, ellos crean el Comité de la Brigada Venceremos en Nuevo México, esto fue 2019 y en el 2020 contratan a Soma Haaland, la hija de Deb Haaland, como la directora de comunicaciones de esta organización que se ha convertido en el brazo de la Brigada Venceremos en Nuevo México. La Brigada Venceremos, disculpa, tienes una foto atrás que podríamos poner en primer plano, que con el Che Guevara, etcétera, es una brigada que algunos creían, yo lo he leído, de que está creada por la inteligencia castrista. Bueno, así es, y parte de nuestra investigación es eso, no solo lo creían algunos, lo creía el FBI en el año 79, si mal no recuerdo, el New York Times y el FBI publica un artículo con una investigación del FBI donde habla de cómo, por ejemplo, utilizaban la inteligencia cubana, siempre estuvo infiltrando a la Brigada Venceremos, cuando la Brigada Venceremos viaja a Cuba, la recibe el ICAP, el Instituto de Amistad por los Pueblos, que es un brazo de la inteligencia, nosotros entrevistamos a Enrique García, que sabes que es un oficial del director de la inteligencia para América Latina, que desertó en el 89, exacto, lo confirmó, lo han confirmado a través de los años, hay reportes en la CIA, hay reportes en el FBI, hay reportes de desertores de la inteligencia cubana que han dicho, claro, yo fui el director del ICAP y ese era el cover, que le dábamos a muchos de los agentes de inteligencia que se encargaban de estos muchachos cuando llegan a Cuba, captarlos y hacer como todo un estudio de quienes les pueden servir para lo que dice el FBI, que ha sido siempre el objetivo de Cuba con la Brigada Venceremos, que es penetrar a altos niveles del gobierno americano, muchachos que pueden lograr ocupar cargos públicos o que tienen relaciones con personas luego en el congreso o activistas, que es lo que hemos visto en los últimos años, muchos brigadistas se han convertido en activistas. El ICAP, si no recuerdo mal, después terminó dirigido por Sergio Corriere, que pasó de interpretar un agente de la inteligencia a hacerlo en la vida real. Y ahora el director es González York, que es uno de los cinco espías que le dieron ese puesto en Cuba, entonces cuando Julia Bernal, que es la jefa de Soma Halland, la hija de Deb Halland, cuando ella vio a Cuba en el año 2019 con todas las personas de su organización, quienes los reciba es un espía que fue condenado aquí en Estados Unidos, aquí lo estamos viendo. Entonces, después de que nosotros publicamos esta investigación esta semana, la Cámara de Representantes y entrevistamos también a Chris Simmons, que fue uno de los que capturó a Ana Belén Montes, el dio su opinión sobre los riesgos de tener a una hija de algún miembro del gabinete relacionada con un grupo así, porque tú puedes dar información biográfica, que es lo que se llama recolectar inteligencia, que los servicios de inteligencia intentan recolectar. Tú les dices algo, otros grupos le dicen algo, y así ellos van logrando trazar un mapa de quién tiene problemas con quién, quién es amigo de quién. Yo vi, discúlpame, y lo presenté en Cámara, una con un espía que entrevistamos, y fíjate que hubo que expulsar de aquí a dos diplomáticos por eso, que pedían a ese espía si podía averiguar qué pasta de diente, qué marca de pasta de diente usaba Mascanosa y qué número de pie calzaba. Hasta ese detalle. O sea, hasta esos detalles, eso es lo que llaman recopilar información. ¿Para qué? Y el espía me dijo, bueno, si alguien quiere saber qué número, si mi enemigo quiere saber qué número de pie o calzo, no es para regalarme un par de zapatos porque me los quiere quitar. ¿No? Es interesante. Entonces, a veces dicen, ah, si lo que está dando es información tonta. No, ninguna información es tonta para un servicio de inteligencia. Eso es lo que me explicaba Chris Simmons. Además, desde que comienza la brigada Venceremos, ellos, según los datos que se han recopilado por personas que han desertado los servicios de inteligencia de este país, ellos empezaron a llevarles guías telefónicas a Cuba, que en época no existía el Internet. Y fueron los primeros que viajaron con guías telefónicas a Cuba para darle los números de teléfono, incluso les dieron de personas del Congreso, supuestamente, según estos testimonios que se ha recopilado el gobierno americano y que el FBI recopiló también porque, tú recuerdas ese grupo terrorista de los años 70, el Weather Underground, que fue un grupo muy famoso, pusieron bombas. Muchos de esos muchachos se entrenaron en Cuba bajo la brigada Venceremos, según el FBI. Todo lo que nosotros ponemos ahí es datos públicos, lo que te toma el trabajo de la investigación de unir todos estos datos de 30, 40 años atrás. Y ahora la Cámara de Representantes, el Comité de Recursos Naturales, envió otra carta acelerando la investigación que hay sobre ella y señalan estas preocupaciones. O sea, una persona de un rango como ella, qué es lo que está pasando aquí, cuáles son las vulnerabilidades. Recuerda que cuando tú tienes estos cargos públicos, tú tienes que decir todo el mundo con quien tú hablas, sobre todo si son extranjeros. Personas, si tienes familiares que se relacionan con personas extranjeras. O sea, estás bajo un escrutinio muy grande porque tú manejas gran información. Y uno de los problemas que tenemos en este país, que el Wall Street Journal ha reportado, es que los enemigos de este país, como China y Rusia, se han beneficiado de muchas de estas prohibiciones que ha llevado a cabo el Departamento del Interior para no darle las rentas a las compañías americanas para explotar ciertos minerales o la energía. Vamos ahora aquí a lo interesante de Cuba. En enero, el Departamento del Interior, y esto pueden ser casualidades, pero bueno, son datos que hay que evaluar. En enero, el Departamento del Interior pone una moratoria en Minnesota para no rentarle a las compañías americanas esas áreas públicas para que extrajeran cobalto y níquel. De hecho, el periódico 14 y medio saca un reportaje alrededor de esos meses hablando de qué ha pasado cuando Estados Unidos y las compañías americanas no tienen cobalto y níquel, ¿a dónde han ido? A Sheridan International, que es una compañía canadiense que tiene una en Moa. Y ahí se dio el escándalo de las baterías de Tesla, que no se sabía cuánto cobalto y níquel venía de Moa, que Panasonic le compraba. O sea, China es el primer país que le está comprando níquel y cobalto a Cuba. Entonces, sí hay, son temas de cuidado porque no es solo ideológico, es también a nivel económico. Detrás de todo es dinero y te lo voy a comprobar cuando regresemos de la pausa.